Hola a todos, ¿cómo están? Hemos traído media delegación así para que nos apoyen así lo damos mal. Somos los ganadores de Ucaltec Challenge. Somos un equipo interdisciplinario formado por Simone de Arquitectura, Diana de Diseño, Francesco de Marketing y yo me llamo Renzo y soy de Comunicaciones. La primera pregunta que quería hacerle o pedirle que me ayuden es si pueden levantar la mano a quienes les gusta el ceviche o saben qué es el ceviche o lo extrañan o lo comerían dentro de poco. Vamos, levante la mano. Nuestro plato bandera, que es motivo de orgullo, está en peligro y nosotros también. Lo que estamos desechando en plástico es le hacemos daño al planeta. El plástico convertido en micropartículas está siendo ingerido por muchos seres vivos. Por ejemplo, en el mar, por lo que luego va al plato y nos llevamos a la boca. Se estima que aproximadamente una persona podría estar consumiendo una tarjeta de crédito cada semana. Imagino que todos acá tienen una tarjeta de crédito, la pueden ver. Eso es lo que podrían estar ingiriendo al comer pescados y también estar tomando de aguas de botellas. Si la solución existe, que es reciclar, ¿por qué solo el 3% de peruanos lo hace? 3 de cada 100. Investigamos y llegamos a dos conclusiones. Hay dos razones por las que no ocurre. La primera es el desconocimiento, donde hay un montón de organizaciones y grupos tratando de comunicar y de informar. Y la segunda es por los excesivos pasos para reciclaje. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes, por ejemplo, una botella personal, la de 600 mililitros, lo que tienes que hacer es, una vez que te la acabas, tienes que lavarla, voltearla, esperar a que se seque, quitarle la etiqueta, ponerla en una bolsa en particular para reciclaje y poner la chapita en otro lado. A esto se le suma que los puntos de acopio quedan súper lejos. Y eso desmotiva a las personas que incluso podrían estar dispuestas a reciclar, pero muchas veces no lo hacen por la lejanía, por falta de tiempo y porque la suma de todos estos pasos les genera cierta flojera. Nosotros no queríamos quedarnos con los brazos cruzados. Es así que nace Resi. Resi es un sistema que facilita el reciclaje de plástico al consumidor de delivery. Nosotros estamos dentro de un sistema ya existente y masivo dentro de Lima, que son los servicios por aplicativos de delivery como Uber Eats. ¿Cómo funciona nuestro flujo? Primero, yo, Diana, me pido una hamburguesa de McDonald's, por ejemplo, y cuando el repartidor esté cerca a mi casa, yo abro mi plataforma web y coloco la cantidad y el número de botellas que quiero reciclar. Cuando el repartidor esté cerca, yo le entrego las botellas, me entrega el pedido y cuando vaya el siguiente comercio, lleva las botellas, las deposita en un contenedor nuestro y, cuando estas estén llenas, se les alerta a los recicladores formales para que se siga continuando el proceso del reciclaje y aumentar la economía circular. Bueno, como pueden ver, hay varios actores muy importantes en el sistema, que son cuatro. Primero, es el consumidor. Este, a cambio de sus botellas, recibirá puntos, puntos los cuales se le puede canjear por beneficios y descuentos en restaurantes. El segundo, está el repartidor. Este repartidor recibirá un porcentaje de las ventas ganadas por la botella de plástico y vales de combustible. En tercer lugar, están los comercios. Estos recibirán un certificado de huella verde. ¿Esto qué quiere decir? Esto certifica que está ayudando desde una primera instancia al medio ambiente. Y, bueno, por último, este reciclador, lo que buscamos es mejorar su calidad de trabajo y aumentar su volumen de venta. Bueno, actualmente, RECI no queda solo en idea. Estamos en nuestra fase de piloto. Gracias a que nos contactamos con muchos repartidores. Uno de ellos es Gilbert. Esperen. Estas son algunas imágenes de lo que es la página web. Y, gracias a la alianza con MVP Starter, que nos apoyó con esta página, pudimos realizar todo el flujo. Él es Gilbert, el que les estuve comentando, el repartidor de Uber Eats, que nos apoyó en este piloto. Y le entregamos una bolsa diseñada por nosotros para las botellas, que él debe ingresar en esta caja y, posteriormente, llevarla a uno de nuestros comercios aliados. Siguiente. 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 Ellos son uno de nuestros comercios aliados, el verídico de Fidel. Y tenemos otro que es Don de Peruco en aviación, en Lima. Una vez que Gilbert deja las botellas en estos contenedores... Siguiente, por favor. Estos son los contenedores. Y también es gracias a una alianza con Global Perú, que son quienes nos proveen estos contenedores. Entonces, en este piloto, Gilbert nos dio más de lo que esperábamos. No esperábamos recibir tantas botellas en seis horas. Hizo cuatro viajes súper rápido. Y, gracias a eso, pudimos realizar el piloto con mucha efectividad. Siguiente. Ahora, puntualmente en Lima, nuestro mercado potencial es de dos millones de personas. Y nuestro modelo de negocio consiste en vender estas botellas. Nosotros estamos muy contentos de compartir este tiempo con ustedes y ver que nuestro proyecto no solamente es una idea. En estos pocos meses, nuestro proyecto es real y tangible. Y eso no pudo haber sido sin el apoyo de el Centro Internacional de la Papa y United Airlines, que estuvo acompañándonos en esta semana de inversión. Y, bueno, quisiera invitarlos a todos ustedes que también puedan formar parte de nuestro proyecto y disminuir el plástico en nuestro país y muy pronto en el mundo. Muchísimas gracias. Somos RECI. Aplausos. 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 Aplausos.